Un partido durísimo frente a Binacional en la altura, después creo que le toca a ADT y el Racing, el partido contra Racing que es matar o morir. Sí, y a ver, en ventaja de Melgar, el gol, a ver, la diferencia de goles es favorable a Melgar, por un gol solamente, entonces a partir de ello hay que decir que en caso de empatar podría Melgar mantenerse como líder. Melgar que juega con Binacional, juegan el domingo a las 6 de la tarde, ahí estaremos en el Día de la Madre para este compromiso con el señor Alberto Bengolea. Un partido que podría ser de Descartes. Sí, para mí es partido de Descartes. Si uno pierde, no sé si Descartes, pero a ver, Binacional viene de... Para mí es Descartes para Melgar, o sea, si Melgar pierde... Pero ojo que está igual, o sea, han igualado, o sea, Melgar está con 22, y Binacional viene de perder con Cristal, 22-22. Si gana Zuliana, que ya van a conocer el resultado de Zuliana, porque Zuliana juega antes y el que pierde es chau. El que pierde es chau. Si Zuliana, por ejemplo, saca un buen resultado frente a la U, o sea, cualquier... Canal exclusivo de Movistar TV.